Música Literal Porque eso no es normal, el diablo cuánta gente aquí Ya está haciendo el menor líder y el bobo aquí del frente mecánico Menor, el peluche El menorcito, los dos menorcitos aquí, él y otro Vamos a hacer una vuelta loco ¿Qué tú quieres hacer? Una tienda Es mejor un Ammonation, bro Sí, 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 un Ammonation, eso que yo le digo tienda Tal hombre que el vidrio está hablando de un problemita con la pasola Música Mujeres son pelea de tiempo aquí compay Tanto tiempo que le dedique yo a esa maricona y mira como viene a romperme Música 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 Consiguenme eso De la punto 50 Ni yo tengo punto 50 El tiene como 5 en su casa Mira mira Ahí está tirando tiro este loco Está tirando tiro Aquí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Harabacoa? ¿Quién es? No deja eso No, 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 no Déjalo, déjalo amigo mío Déjalo ¿Qué fue amigo? ¿Hoy Hogan? Déjalo Dale, dale ¿Y eso y eso viejo? ¿Se va a matar Harabacoa? ¿Se va a quedar a seguir? ¿Me lo mató? ¿Me lo mató? ¿No harabacoa no? ¿Qué es lo que se va a matar Harabacoa? No, no, no No, no, no Déjalo ahí, maldito chino Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Cómo que lo deje? ¿Cómo está el tío mío? ¿Dejalo ahí? Está loco ¿Cómo que lo deje ahí? Oye aquí está la izquierda Se ve un maldito lío con Harabacoa Aquí en el frente ¿Dónde está tú loco? Aquí, aquí Dale, dale ploma Dale ploma Al de la morada De la morada No tengo alma Diablo, man ¿Dónde está Fraes, no, loco? Ven, mami, llevas Harabacoa al hospital, ven Tengo una arma, tengo una arma, tengo una arma Le diste plomo al haitiano, al haitiano que está enmascarado aquí, de aquel lado ¿A el haitiano? Sí, es que está enmascarado Pero nosotros no tienen arma Están máscarados, agárralo, agárralo aquí Bueno, maneto Se ríe, se ríe Usted se la acaba de beber Usted solo Ya le di, le di a tu risco Buena, buena Es un fraco, compay Digo, qué sueltas Harabacoa, me estaba diciendo El paloma Yo le cogí la gala del mercado y le di para desplomar Es el único que está enmascarado, ¿verdad? El maldito Güe, pero permiso, por favor Andala, chero ¿Qué oído? El diablo ¿De qué? Sí, sí, están aquí en el hospital ¿Qué me sobró y los policías venían a Sara, loco? Está vende de una Mercedes, yo Está vende de una Mercedes Está vende de una Mercedes ¿Tú tienes tú encima? ¿Cómo que te quitan todo, loco? ¿Cómo que te quitan todo? ¿Tú eres un topaito? Hay médico ahí No, no me dejaba A Mariano funciona Mariano funciona No, tú maldito Unos minutos más tarde Hay que saber la huevue de chino Porque mira, mira lo que está pasando Mira lo que está pasando Ahora, Chucky, tú te acuerdas de esto ¿Tú te acuerdas de esto? Yo no me acuerdo de nada, bro En verdad, para ser sincero Si usted tiene su video Sí le van a responder Pero si no tiene video Lo que hay es bobo, en verdad Porque yo Yo le sirvi de garante a dos primeros Bueno, no, no, saludo Ya está ready, bro ¿Qué está, bro? Venimos por el... No, no, por el sabón No le vamos a poner el condeno ¿Cómo? Señor, señor Esto es un caso serio, señor ¿Qué quieres, caballero? Háblele ahí, compañero Dígale, compañero Y ningún electricista Me va a dañar mi felicidad Ingenieros ¿Te vas a tocar infeliz? Ah, porque ellos no van a atender La red y ya está Ahí se me sale No, no, pero vamos a cortarle la luz Porque ellos no están Comentando atención Pero mira Al nombre de quién está el contrato Al nombre de quién está el contrato Ahí, mira, velete De la empresa Al nombre de la empresa ¿Cuál es la empresa? No, 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 no Vayan robando Que no se ven el nombre Vayan robando Vayan robando Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Caballero Usted es mecánico Civilizada Yo tengo martillo aquí Que a los todos locos Somos todos mecánicos El niño de la empresa Y la empresa tiene ¿Ustedes se quiere que decíslo? Ustedes quieren que decíslo Vamos a cortarle la luz 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 Vayan, vayan Vamos a cortarle la luz ¡Vayan, vayan, 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 vayan nosotros saliendo la luz Vamos a rodar. A rodar. A rodar. Dale la cabeza. Vamos a portarle la luz. Vamos a portarle la luz. Vamos a portarle la luz. Es que entre aquí y le va a dar un matazo. Ya sabes. Vamos a portarle la luz. A los que echaré. A los que echaré. A los que echaré. Espérate. 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 me arregla el carro, papá. Espérate, espérate, pégate, porque le voy a dar algo ahí. Toma. Dale. Componente, usted no lo parqueó en el lado del... No, venga acá. Usted parqueó el camión aquí, ¿qué es lo que pasa? No me diga que usted lo parqueó en donde dice no está sido la componente. No, no, espérese, estoy llamando a la empresa. No se mueve, espérate. Sí, 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 vamos a llamar a la empresa, que esta gente la muestra haciendo. Lo mismo mecánico le llevo a la grúa, papá. Hay camis. Tranquilo. Pero no se me va a venir por el día. Arregresa a baño aquí mismo, ¿qué? Pero vamos a ir juega, no me corta la luz, señores, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Quién es que no va a cortar la luz? Esto es el electricito, coño. Vamos a darle un patazo. Le sacamos los machetes para que se hagan fregues. Tranquilo, tranquilo. Fue co coche, que lo mando. Lo veré llamando, ¿eh? Lo veré llamando. Lo veré llamando, ¿eh? Coco Chiegue, parte de eso. Vale, rolando. Vale, rolando. Vale, rolando. Vale, rolando. Vale, rolando. Vale, rolando. Yo creo que encontré lo posible aquí. La va, la va, la va. Podemos conmigo. ¿Mango los cables? Vale, rolando. Para el otro mercado no tiene que cortársela aquí. Aquí pagamos. Tranquilo, jefe, que se va a quedar sin trabajo. Aquí pagamos. ¡Vaya, pa' la otra! Hoy no hay cambio de aceite aquí, ¿eh? Hoy no hay cambio. ¿Cómo así? Ahí se lo mandaste, ¿eh? Ey, no corte nada. Suelta, suelta. Echa pa' allá, echa pa' allá. ¿Qué es lo que va a cortar? Permiso, güey, permiso. Déjeme hacer nuestro trabajo. Negativo. Se llama recibo, enseña me recibo. Se llama recibo. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Se llama recibo. ¡Corta! Sí, se llama recibo. Porque el montero aquí, espacio, espacio, que se está trabajando aquí. No se estaba guiando aquí, no se estaba guiando. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sacame marchete! ¡Sacame marchete! ¡Sacame all that! ¡Sacame all that! ¡Ah, pero va a salir! ¡Ah, pero va a salir! ¡Quítate de ahí! ¡La creta! ¡Ay, lo mató! ¡Ay, lo mató! ¡Ay, lo mató! ¡Ey! ¡Ey! ¿Puede lo que pasa aquí? ¡Ay, lo matá! ¡Lo matá! ¡Lo matá! ¡Lo matá! ¡Lo matá! Mira, deja la felicidad, desgraciado. ¡Lo mató! Mi amor no va a ir, no iba a ir, mi amor, el paquete. ¿La felicidad? Le dije yo, ¡Quítate! ¡Y se lo llevó! ¡Yo no tengo nada, no! ¡Párense! ¡Yo tengo! ¡Venga, déjeme nada! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡Que yo le voy a dar! ¡Los ponentes me mataron! ¡Me mataron! ¡Lo mataron, componente! ¡Te lo veo hablando! ¡Ay, me mataron! ¡Me la cuelí! ¡Me la cuelí! ¡Pero! ¡Vamos allá! ¡OENCE! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero así no! ¡Ey! ¡Pero así no! entonces tu le de un batazo y lo dejas tirado allí loco asi no loco le de un batazo esperate que vamos a cortar cable vamos esperate yo va a estar en medio no tenia rato esperate wey 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 va a cortar la luz va a cortar la luz huelga va a cortar la luz si la va a cortar la va a cortar corre corre corta eso anda la creta es la razón nosotros llame jefe corre 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 vamos no ellos no votaron de ahí ellos no me quieren enseñar el recibo el recibo el diablo con ese contador en 7500 voy a ver con que tú vas a la goma yo voy a ver aquí se va a matar que pase vergüenza que todo el mundo de la gente no paga luz desde el norte los cortadores no estamos protegidos por los federales ley para allá vamos a ver lo que está contando ahí yo no sé a qué se va a de batata que la mitad de desde que se vaya vamos a trabajar y ella ya de tener un poquito de también a la corta la gente llama a los mecánicos de todo aquí para lo que la corte pero que le ponen el gobierno federal y que el gobierno federal de corazón electricidad a la luz a la luz a la luz a la luz ahora porque son unos frescos de verdad un fallo tan choque tan choque yo me lo voy a poner a trapa con ese mismo con ese mismo machete te voy a echar los cables yo ahora así no voy a jarabaco es mío cuidado que tengas que llame jefe llame jefe llame jefe llame jefe que es que va el batazo que lo metemos mucho ahora y como yo tengo licencia ya hay un machete combate y una tola no quisieron hablar por la buena no se habló por la muerte no lo va a ser ven acá desgraciao ven ven acá ven no te me vayas no te me vayas ven no te me vayas ven acá todo mal desgraciao ven acá ven no 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 corre perra corre está la banda anda la crédito ahora vamos a recorrer este fue el otro ese loco tiene que tener cuidado lo que le están dando yo me dieron yo creo que ahora están vendiendo un lavagallo por ahí usted usted da la licencia caballero yo no caballero yo soy médico general es el psicólogo es el psicólogo se nota por aquí ahora mismo no me dan ganas de meterle batazo a todos los policías y a todos mentira mentira ellas tiene mazo se va a chocar infeliz donde bugatti ayúdame me quieren agarrar pero ven aca pero ven aca entonces el carro mio apéate espérate espérate no me da a mi pero no me de que es lo que tu dices te doy a ti entonces te estoy diciendo que no me de mijo apéate para no detonarte toma ahí recóbalo entonces nos vemos en el próximo like